¿Han encontrado a toda esta gente? Es que la verdad, no sé por dónde empezar a buscar. ¿Sí? Disculpe, abogada, pero ya es tiempo de salir. Hay algo importante que debes saber. La policía suele buscar a las personas desaparecidas solo en fosas. Es más fácil encontrar restos que personas con vida. Como sabes, en estos casos el tiempo vale mucho y aquí ya han pasado varios meses. Pero el sitio donde desapareció tu hija está muy cerca de un lugar muy grande para la trata de personas. No me quiero aventurar a nada, pero por su tipo físico tampoco sería raro que hubiera pasado por ahí. Han encontrado casas de seguridad con muchachas con el perfil de tu hija. Si te interesa, te puedo contactar con alguien de por allá. O dame algunos días en lo que hago algunas averiguaciones y yo te busco. No, yo la busco. Tú dime qué hacer. La policía de ella ya te conoce, supongo. Sí. Primero avísales que estás de vuelta. Yo mientras me pongo a trabajar con la información que ya me diste. Avisen de cada lugar en donde estén o a donde piensen ir. Me dices cualquier cosa. Ándense con cuidado.